El Museo del Teatro Romano, que desde hoy muestra estas experiencias espirituales, los testimonios, las vivencias de los caminos que conectan Cartagena con Caravaca de la Cruz, porque alcalde es mucho lo que nos une. Si existe esa devoción por la Veracruz, por la Santa Veracruz, de la que yo además soy hermana de la Cofradía, siempre lo he dicho porque creo profundamente, que tengo muchísima devoción, y estamos conectados con una ciudad santa como es Caravaca, Cartagena también ha aportado mucho a lo largo de su historia porque a través de Santa Lucía, y lo muestran las acuarelas, el apóstol Santiago empezó a predicar el Evangelio. La luz del Evangelio entró al reino a través de Cartagena, del puerto de Santa Lucía. Santiago Apóstol comenzaba el Evangelio en Cartagena y lo extendió hasta llegar a Santiago de Compostela. Es verdad que algunos tienen más visibilidad, más promoción, pero que no nos engañen. El apóstol entró por Cartagena. Cuando yo pienso a veces en Cartagena, si hay un municipio con el que nos sentimos identificados, siempre pienso también directamente en Caravaca, de la Cruz, por todo lo que nos conecta y todo lo que nos une. Pues nos une este camino de peregrinación que ha trazado Zacarías con mucha sensibilidad a través de sus acuarelas, pues creo que es una forma magnífica de unir dos ciudades, como digo, con muchísimas cosas en común, sobre todo de historia, de patrimonio en común. Ese camino que nos une, ese camino de peregrinación, desde Cartagena, desde ese puerto por donde entró el apóstol Santiago hasta el Santuario de la Vera Cruz, donde está y donde nos recibe a su llegada la Vera Cruz de Caravaca, como digo, pues es hoy una vía que vertebra también esta región de Murcia, pues a través, como digo, de muchos municipios, de paisajes, de geografía, de historia también de esta región. Estas dos ciudades que se muestran aquí hoy, para mí han sido absolutamente inspiradores. Cartagena es una ciudad milenaria, pero además tiene esa luz mediterránea tan propia del impresionismo que a mí me resulta muy inspiradora, como digo, para mi pintura. Se ama aquello que se conoce, entonces cuanto más conoces una ciudad, más la quieres, más la aprecias. Y esto me ha pasado pues tanto con Cartagena, con Caravaca, como con el resto del patrimonio de los once municipios por lo que pasa este camino al que yo he dedicado muchos meses de trabajo y unas 230 acuarelas. Este, podríamos decir, nuestro camino de Santiago. Tenemos que apreciarlo lo primero y creérnoslo y difundirlo. La luz que el artista ha plasmado aquí, no solamente la luz de Cartagena, sino también la de Caravaca. Decir, como es muy importante que eche el artista, que lo que no se conoce, no se ama, pero además tampoco se practica. Entonces, la ruta que estamos diciendo, esa nueva que parte de aquí, de Cartagena, y que podría llegar incluso hasta Santiago, pues sería interesante ponerla en valor, porque el problema es que no se conoce. Vamos a hablar desde el Gobierno, vamos a intentar, junto con Cartagena y con Caravaca, pues intentar impulsar todas estas nuevas rutas que pueden generar también la posibilidad de crecer turísticamente, de crecer a nivel cultural y, por supuesto, apoyar todas aquellas reivindicaciones que tengamos a la hora de apostar con nuestro patrimonio. ¡Gracias!